Bien, feliz porque era algo que estaba pendiente y como lo dije hace un par de días atrás en uno de los eventos que hice, un sueño que dentro de la familia se hace realidad así que feliz de volver a la institución que me vio nacer prácticamente creo que los objetivos que tienen todos los jugadores que están en Colo-Colo los que vienen, los que están en las categorías, los cadetes, que es ser campeón y obviamente juntos posicionar a Colo-Colo en torneo internacional y que nos vaya bien a nivel internacional, así que creo que mis objetivos no son para nada diferentes de los que tienen todos en Colo-Colo Bueno, agradecerles por ese cariño, primero que todo y esperemos que ese cariño se mantenga a través del tiempo y estoy más que consciente que solo depende de mí para que, como te decía, esa ilusión que tiene el hincha Colo-Colino se mantenga con el tiempo y eso, así que muchas gracias por la invasión que he tenido en las redes sociales con mensajes de alegría, de demostraciones de cariño así que muchas gracias y esperemos que esta vuelta sea alegre para todos Felices ¡Gracias!